Música ¿Cuándo fue el último poema que escribiste, Fernando? Pues hace ya unos cuantos días, hace unos 20 días ¿Todos los días escribes? No, no escribo todos los días, no tengo la posibilidad, no tengo la suerte de escribir todos los días Una suerte que se reserva a gente como tú, que está empecinada en llevarlo a cabo Hay veces que sí, que te pones delante del papel y escribes cosas que no llegan a ser poemas Pero poema como tal, hace unos 20-25 días Venía yo para acá pensando, Fernando, que seguramente los tres mejores poetas americanos en lengua española del siglo XX Eran comunistas, los tres Bueno Pablo Neruda, César Vallejo y Nicolás Guillén Y Nicolás Guillén Digo yo, quizás pudiéramos añadir ahí a Octavio Paz Puede ser En su juventud también A mí hay uno que especialmente me gusta y que además fue, bueno, tiene una historia verdaderamente tremenda Que Roque Dalton no es el tipo de Neruda, que es fantástico, no es el tipo de Vallejo que es ese huracán Pero sí que es cierto que Roque Dalton es una figura que yo creo que revolucionó la poesía en su pequeño país Él llama a El Salvador, que era de allí, le llama Pulgarcito Era el pequeño país frente a todos esos países, esos movimientos revolucionarios que estaba habiendo en tantos países latinoamericanos Y le tengo especial cariño, le tengo especial cariño a Roque Dalton también También era comunista ¿Se da el caso? ¿Tú eres militante del Partido Comunista? Sí, soy militante ¿Se da el caso de que el primer diputado que tiene el Partido Comunista en la provincia después del franquismo también era poeta? Don Rafael, ¿no? Don Rafael Alberti, que estamos ahora también celebrándonos, recordando la figura de Rafael Alberti Fundamental para la historia, yo creo que fundamental para la historia, pero que tenemos que tener mucha cautela Porque somos dados los españoles a olvidar a nuestros grandes poetas Y también a etiquetar, porque tanto Neruda como Alberti, como Vallejo Antes de ser unas figuras políticas importantes en sus países Hay una anécdota curiosa, ¿no? Cuando se eligió a Salvador Allende como candidato a la presidencia Pablo Neruda tuvo el enorme acto de generosidad de decir que él no iba a pujar por ese puesto Y creo que su faceta de poeta también lo inclinó a decir Yo no voy a ser presidente porque había una gran parte de la sociedad chilena Que quería que Neruda, que era un Nobel, que era un poeta importante Fuera el presidente de la República chilena Es importante que no olvidemos esas cosas, ¿no? Y es importante que tengamos también la figura de Rafael Y espero que los gaditanos seamos más avanzados en esto Y nunca se nos escape que Rafael Alberti fue un poeta enorme Y que además, pues, significa prácticamente toda la historia del siglo XX de esta provincia y de este país ¿Y tu poesía de la experiencia o como...? Bueno, yo no sé ¿Tú sabes a esas dos corrientes que parece...? Te tengo que... Yo soy muy profano en esto, ¿no? Pero... No, no, yo sé que no eres profano Veo que hay como dos corrientes, ¿no? Los poetas de la experiencia y un poco los poetas más del sentimiento, por decirlo de alguna manera Yo tendría problemas en este momento ¿Tenía Rafael? Rafael escribió un poema frigorífico, ¿no? Sí, bueno, Rafael escribía lo que se le pusiera por delante Los gatos de Roma, por ejemplo Yo realmente tendría mucha dificultad a la hora de identificar mi propia poesía Es decir, los dos últimos textos que tengo Uno de ellos era algo que era para mí impensable Porque uno suele escribir poemas y a veces escribe poemas de amor Pero el último texto completo que tengo es un libro completo de poemas de amor Que era algo que a mí mismo me ha sorprendido Y el segundo de los textos es un texto que al principio me causaba cierto recelo Porque no quería caer en la ñoñería, no quería caer en el tipismo Pero es un libro que he escrito y que he escrito a través de la visión de los zapatos de mi hijo Y así se llama, Los zapatos del hijo No es un libro extremadamente paternalista Peco, un poco de paternalismo Pero sí que es una... Quiero en cierta manera también decirle o trasladarle no solo a mi hijo Sino a gente más joven que se interesen por la poesía Lo que un poeta también es Porque parece muchas veces que los poetas están ahí en su torre de cristal Y mucho menos, los poetas están en la calle y ven las cosas de la calle Y tratan de escribir de los gatos de Roma o de los frigoríficos Pero fíjate que históricamente la poesía está muy vinculada al sentimiento El sentimiento amoroso Y hay un momento de la mano de poetas vinculadas al Partido Comunista De alguna u otra manera Que irrumpe lo que se llama la poesía social La poesía de la calle, que decía Rafael O tantos, Blas de Otero, Gabriel Celaya Muchos que contaban lo que veían Y si veían una realidad de una dictadura Eran incapaces de dejar de escribir acerca de aquello Y yo no sé si es a partir de Roma peligro para caminantes De Rafael o de algún otro Que sus discípulos, Benjamín Prado, Luis García Montero Tantos otros empiezan a escribir de la vida cotidiana Yo no sé, no me identifico yo demasiado con la poesía de la experiencia Al final yo creo que todo acto de escritura Tiene una parte de lo que vives Una parte de lo que eres Una parte de tu ser Si nos ponemos en plan No voy a decir profundo Pero sí desde un punto de vista filosófico Podríamos decir que la poesía es una expresión del ser Pero realmente yo no creo que tenga etiquetas A mí me gusta la poesía Que fundamentalmente pueda llegar a ser leída Se olvidó mucho también Y ni siquiera se explica en las escuelas O en muy pocas escuelas O en muy pocos institutos Que la poesía nació de la mano de la música Y ese ritmo que se le dan a los poemas Ese ritmo que tiene que tener el poema A mí me apasiona Y muchas veces escribo Eso lo dije hace muchísimos años En una entrevista que me hicieron Muchas veces escribo Más que para ser leído Para ser oído Y creo que es una faceta importante Que muchos poetas no tienen en cuenta De hecho cuando lo dije Se sorprendieron muchas personas A las que yo leía Entendiendo que escribían para ser leídas en voz alta O para que se les escucharan los poemas Yo creo que es importante Que el poema sea voz también Y que no solo sea literatura Sea letra ¿Y cómo te organizas tú? Es decir, tú tienes dos cargos públicos Bueno, un cargo público y un cargo orgánico Pero los dos que precisan de una extraordinaria dedicación Es decir, que luego tienes tu familia Por supuesto Pero que es difícil no solo encontrar el tiempo Porque a lo mejor, tú sabes, para hacer deporte Tú te pones unas zapatillas y sales a correr y ya está Pero claro, para escribir poesía, Fernando No es lo mismo Tú tienes que encontrar Digo yo, ¿no? No lo sé, te hablo también Que o una o si no paz de espíritu Si un momento de tranquilidad Donde tú conversas contigo mismo Y eres capaz de llevar eso a una cuartilla O al ordenador o donde sea que tú escribas A lo mejor escribes como Hemingway de pie Y descalzo Normalmente escribo de la forma más inusitada Puedo estar escribiendo en un vagón de un tren O puedo estar escribiendo en cualquier sitio En el que me pueda llegar a sentar Sí, sí, sí me gusta escribir sentado Pero tampoco me importa escribir de pie Es decir, yo escribo como puedo y donde puedo Y sí que es cierto que, hombre Lo ideal sería tener un revanso de paz Poder reflexionar y estar tranquilo Pero la vida que uno lleva no permite esos espacios Se organiza uno como puede Y fundamentalmente lo que uno tiene que organizar O lo que creo que debe uno organizar En la faceta literaria Es lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista Es la lectura El orden y la lectura Qué poetas quieres leer Qué poetas estás leyendo Ahora mismo estoy leyendo a pocos poetas Y a muchos novelistas Y es también algo que va, digamos, relacionado Cuanto más poesía lees, más poesía produces Al menos es lo que me ocurre a mí No soy un novelista Por tanto, no sé Soy un aspirante novelista aún Pero sí que es cierto que la poesía Cuando empiezas a leerla Te remueve por dentro Y te hace también poner encima de la mesa Poemas nuevos Yo creo que en el fondo No somos tan originales como pensamos Ninguno de los poetas Pero es bueno tener buenas fuentes Es bueno estar alimentado Tener una buena alimentación Si el niño se alimenta bien, crece Y si el niño lee bien, escribe bien ¿Y cuáles son tus poetas? Bueno, tengo muchos A mí me costaría trabajo ahora mismo Identificar desde los nuevos nuevos A mí me gustan, por ejemplo, muchísimos David Celoy Rodríguez Ramajo Que es un poeta nacido en Extremadura Pero jerezano de crianza Y sevillano de nacionalidad Le dieron el pasaporte Me gusta muchísimo José María Gómez Valero Y por ponerte un ejemplo gaditano Me gusta mucho la poesía de Miguel Ángel García Arguez Son compañeros con los que he compartido mucho Que no tiene gracia Porque son amigos además Hay un poeta extremeño Que se llama Juan Antonio Bermúdez Que es un verdadero A mí me parece un poeta extraordinario Galáctico Por supuesto los clásicos Hablamos de Neruda Hablamos de Alberti Hablamos de que yo creo que fue La mayor máquina de escribir poesía Desde la sinceridad Que es Miguel Hernández A mí me apasiona Miguel Hernández Y entiendo que haya mucha gente Que le tenga recelo Porque es un poeta vehemente Pero en las facetas que va viviendo A lo largo de su vida Miguel Hernández es un hombre profundo Y profundamente sincero Cuando estaba en su localidad natal Era sincero Cuando estaba en la guerra Era sincero Y cuando tenía que decirle también A algunos camaradas del partido La verdad se lo decía Y esa sinceridad Esa transparencia A veces la transparencia Se confunde con violencia Desde lo políticamente correcto O desde lo poéticamente correcto A mí ese poeta me apasiona ¿Y en este tiempo Son malos tiempos para la lírica Estos tiempos? Creo que nunca hubo Bueno, los tiempos para la lírica Nunca los hubo Bueno, pero como era aquello Que no se podía escribir poesía Después de Auschwitz Claro, o sea Va o menos Sí que hubo un momento En el que la poesía Pudo llegar a tener Una mayor repercusión Pero vino también De mano de la música Yo creo que Realmente Conocemos mucho mejor Algunos poetas Gracias a Paco Ibañez Conocemos mucho mejor A grandes poetas Gracias a Joan Moner Serrat Y a gente que ha cantado poemas Hasta Rosa León Creo que eso ha hecho También que memoricemos Canciones Que memoricemos poemas Quien puede recitar Palabras para Julia O quien puede hablar Del lobito bueno Si no ha oído Discos de Paco Ibañez Yo creo que se hizo Una labor muy importante En esos años De los 60 a los 80 En los que la poesía Volvió a ser musicada Y ciertamente tuvo No voy a decir que fuera Un elemento de De masas No solo Rolling Stone Pero si que es cierto Que accedió mucha gente A determinados poetas Gracias a la música No son buenos tiempos Para la lírica Y tampoco son buenos tiempos Para la música Si pero como tú has dicho Nunca lo son Nunca lo son Siempre La poesía Se tenía como algo accesorio O como para gente ociosa La poesía es algo que Yo creo que es uno de los grandes Decía José Agustín Guiti solo Tiene un poema fantástico En el que al final Hablaba del oficio Más viejo de la historia Y no es el que pensamos Era precisamente El oficio del poeta La clandestinidad absoluta En la que se ha vivido Desde siempre Escribiendo poemas Yo creo que Que también hay un fallo En la educación española Concretamente Porque los ingleses Shakespeare se lo saben De pe a pa Leen Shakespeare Conocen bien Shakespeare Aquí apenas Conocemos a Cervantes No ya te digo A Rafael Alberti Del que hemos hablado antes O no ya te digo A Miguel Hernández No es difícil Y sí que es cierto Que hay muchos esfuerzos Por parte de De profes En los institutos Que es fundamentalmente Donde se inculca El amor por la poesía Que es un arte Excepcional Y que da placer Y que construye Como persona Pero realmente No hay ninguna asignatura En nuestra educación secundaria Que se dedique Única y exclusivamente A la poesía Y eso hay otros países Que sí lo hacen Y esto es una pregunta Tonta que te voy a hacer Y lo mismo te respondo Yo también Tontamente ¿Y cuando Tú eres pródigo A la hora de escribir bandos? Ah pues no No lo soy No lo soy Desde que leía tierno No lo soy Porque se corre ¿Escribes muchos bandos O no? ¿Y los escribes tú? Algunos escribo yo Pero no soy pródigo En la escritura del bando Prefiero Prefiero escribir Notas de prensa Prefiero escribir Pequeños artículos Prefiero escribir Anotaciones a determinados compañeros Hay algunos informes De necesidad Esto que se llama Tan terriblemente En los ayuntamientos Que normalmente Están descafeinados Son corta y pega A los que se le puede Meter literatura Sobre todo Los que están relacionados Con el área de cultura Ahí sí puedes utilizar Tu literatura Pero El bando La figura del bando A la margen De que la figura del bando Después de De internet Y de las redes Ha quedado un tanto Relegada Ya te digo Tengo ciertos repelús Desde que Desde que leí Los bandos de tierno Que son súper amables Muy ingeniosos En muchos de los sentidos Pero que a mí No me acabaron de convencer O sea que Hay que hacer bien A la hora De poner No significa Claro que Que vayas a copiar Ese estilo Que le gustaba A él así De cimonónico Que iba con su carácter O con su A mí ya te digo Me traumatizó Porque sí que había Yo lo tenía Absolutamente idealizado Como Como personaje político Como Como persona De cultura Y cuando leí los bandos Ciertamente Pues no me No me No me volví loco Desde el punto de vista literario ¿No? Sí que es verdad Que tiene Determinados hilos Y determinados puntos Que son muy interesantes Pero Entendí El mundial de España Era genial Entendí Que 11 esforzados Atletas Que golpean Con los pies Un trozo de cuero Al que llaman balón Es un poco también Lo que hace Cortázar ¿No? Extrapolar Lo que hace Cortázar A un bando Es muy complicado ¿No? Pero cuando lees A Cortázar Con las instrucciones básicas Para llorar O las instrucciones básicas Para subir una escalera Que todos entendemos Que son gestos naturales ¿No? ¿Quién se va a pensar Que hacen falta Unas instrucciones Para subir una escalera? Pues nosotros hemos tenido Talleres de literatura Con gente Y hemos empezado con eso ¿No? Es decir Bueno Vamos a empezar Con las instrucciones básicas Para subir una escalera En la que dice Primero hay que levantar El pie La tira Toda esa Toda esa literatura interesante Que tiene Cortázar Era también La literatura de lo cotidiano Y era muy Era muy atractiva Extrapolar Eso a la política Y que el ciudadano Al fin y al cabo Entienda con gracia Que en el fondo Es lo que busca No son tiempos Tampoco para la gracia Sí, por eso Igual Tú El humor Es una cosa jodida Y desde la política Peor todavía Yo trato Yo trato de impregnar La política De sentido del humor Hombre Hemos tenido algunas figuras Por ahí Con las que Uno no para de reírse Yo con Antonio Romero Por ejemplo Me río muchísimo Hace muy poco tiempo Tuvimos la oportunidad De que se nos colara En la delegación De Cádiz Y nos contó En cinco o diez minutos Como cuarenta chistes Y eso se echa Muy en falta A la hora Del discurso político Es más Cuando intentan Algunos compañeros O cuando uno mismo Intenta hablar En clave humorística Desde el atril O desde las propias asambleas O desde los actos públicos Se entiende mucho menos Que si lo haces En la puerta del ayuntamiento Con una reunión de vecinos Con los vecinos Sí que te puede permitir El lujo Porque hay que considerarlo así De hablar con sentido del humor Y además Es bien recibido Y además Es recíproco Después tú también Tienes que recibir El arte Que muchas veces La gente tiene Explicándote las cosas Pero bueno El sentido del humor Escrito es complejo No cualquiera Puede hacer reír Con lo que O por lo menos sonreír Con lo que Con lo que plasman un papel Y bueno No vamos a decir Que no son buenos tiempos Para el humor Porque hay excelentes humoristas Y fundamentalmente En los medios de comunicación Hay humoristas Que a mí me atraen muchísimo Por ejemplo Cuando veo Ilustres e Ignorantes Me parece un programa fantástico Porque transgrede Cualquier Cualquier norma Y no hay No hay Parece Un guión establecido Aunque luego Pues tengan sus Sus libritos Pero La espontaneidad La dedicación Pública Y de la palabra Al agrado De las personas Es algo que no está de moda Hay políticos Muy secos Fernando Ahora El mes que viene ¿Tenéis la jornada De puertas abiertas Allí en Medina? Lo tenemos en diciembre Del 5 al 10 Tenemos la jornada De puertas abiertas Bueno Que como saben Muchos de tu Se empezó Allí en Medina Hace muchos años Y luego han ido copiando En otros sitios Es la Sí Es la Llevamos 12 jornadas Ya con esta Si no me equivoco ¿Vale? Porque ya voy perdiendo Espero no Quedarme en el 13 Llevamos 12 ya Y sí que se ha consolidado Como evento Tuvimos también La idea De acompañar Esta jornada Que son en invierno En el puente de la constitución Con los dos últimos Fines Con el último fin de semana De julio Y el primero de agosto Que se hiciera en verano A eso le llamamos Noches blancas Que bueno Que es una expresión Que también se ha Movido por toda Europa Y que a nosotros Nos viene bien Porque las personas Conocen la ciudad La conocen De una manera Afable Los chicos Y las chicas Que enseñan Los monumentos Y que enseñan La ciudad Son gente Que está muy preparada Y que viene dispuesta A recibir a las personas Y son dos eventos Que van en auge Son eventos consolidados ya Y que a nosotros Nos permite enseñar Una parte de la ciudad Que normalmente no se ve Porque Medina Nosotros Hicimos un concurso De ideas En torno a un logo Y a una frase Y hubo un chico Que planteó Que Medina Era una ciudad infinita Y en cierta forma Lo es no Por la superposición De civilizaciones No es infinita Pero bueno Tiene una finitud amplia Y en este caso Hay mucha parte de Medina Que está detrás de una puerta Es decir Cuando tú visitas Esa es la calzada romana De Medina Sidonia Que imagino que la conocerás Y si no Yo te llevo cuando quiera Está detrás de una puerta metálica Y tú no puedes imaginar Lo que hay detrás De esa puerta metálica Debajo de un edificio construido Una calzada de primer nivel Con una anchura Que permitía que dos carros Se cruzaran Algo que no era normal Tampoco Dentro de la tradición De la vía romana Y curiosamente En una de las aceras Que parece que lo hemos inventado todo Pero no Los romanos ya tenían acera Y tenían bancos en la puerta De su casa Para sentarse De la tarde de Fresquito Hay juegos de chicos Para Son una especie de damas Y una especie de tren en raya Que se conservan en la piedra Esa ciudad oculta Esa ciudad Que bueno En nuestra pequeña medida En nuestra humilde proporción Hace unos minutos Estaba fuera Y hablaba Con unos compañeros de prensa De aquí de Cádiz En torno a la Roma oculta En torno a las relaciones Que también se pueden establecer Entre Cádiz Y esa Roma de verdad Que tiene muchísimos tesoros Detrás de puertas Y bueno Pues una cultura A la que es difícil de acceder Si no la conoces Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo importante En el ámbito turístico Pero si no conoces Qué hay detrás De esa puerta metálica Al final te vas Con una visión incompleta De la ciudad Ahora Llevas ya Seis años y pico De alcalde Seis años y pico Desde el 13 de junio Del 2011 Y Si tú echas la vista atrás Has conseguido Así que normalmente Antes había estado tú De concejal En la oposición Fui el más pesado Además Entonces me imagino Que tú Imaginarías Soñarías Los cambios Que querías Para tu ciudad Y has conseguido Algunos Claro Algunos he conseguido La apuesta Por el sector público Por ejemplo Que se ha hecho En Medina Sidonía Es una apuesta Bueno Desde el reconocimiento De la ONU Cuando aprobamos En el primer consejo De administración De nuestra empresa global El reconocimiento Del derecho humano Al agua Como tal Ni como mercancía Ni como capricho Haber cambiado Ese concepto De caridad De El alcalde Puede pagarte La factura del agua Para que no se te corte O el alcalde No te va a cortar Que era un concepto caritativo A un concepto solidario En el que Lo que tú no puedes pagar hoy Lo pagarás cuando puedas pagarlo Y eso Presupuestariamente No influye En las cuentas De la empresa Porque son cantidades Que al final Son irrisorias Eso pues también Nos ha hecho A nosotros Sentirnos muy orgullosos Y son ideas Que te iban rondando La cabeza Pero que la puedes Poner en marcha Elegir a tu juez de paz Con un referéndum No voy a decir ilegal Pero rozando Y que participen Mil vecinos Para elegir A su juez de paz Que te sorprendan Las colas Que haya Doce candidatos Que quieran ser Juez de paz En su municipio O los presupuestos Participativos Los que te sientas Delante Frente a frente De los vecinos De cada barrio Y que vienen Algunos Con muchísimas ideas Y con muchísima educación A decirte Que es lo que piensan Cómo se puede mejorar No solo su calle O la farola Que es algo En lo que Normalmente Podemos coincidir Cualquiera Cualquier ciudadano Pero cuando ya Se te va hablando De que hay que remodelar Un barrio entero O de que Determinadas vías De comunicación En Medina Sidonia Tienen que plantearse Con planes específicos Cuando se habla Realmente de política Ciudadana Porque ellos No tienen ninguna Relación con partidos Simplemente son personas Que viven en sus casas En sus hogares Y vienen a decirte Alcalde Pues mira Esto debería hacerse Pues son cosas Que han cambiado Han ido cambiando La Yo creo Que la idiosincrasia De la gente De Medina Sidonia Vengo precisamente De Si me estoy extendiendo Mucho Tú me cortas Vengo precisamente De un curso Que hemos planteado Diputación Hice una oferta De cursos Desde el área De igualdad Y nosotros Creíamos Que era importante Tener un curso De interpretación Del lenguaje De signos Me parecía importante Y nos hemos sorprendido Porque ha habido Casi 30 jóvenes En un curso En el que nos esperaban 10 La gente tiene ganas De aprender cosas De comunicar cosas De entender cosas Y bueno Pues eso a mí Te iba a decir Como el otro Me llena de orgullo Y de satisfacción Y de satisfacción Bueno Podemos hacer Un pequeño receso Y ahora seguimos Y ahora seguimos ¿Tú no crees Que Izquierda Unida Dentro de Podemos Pierde todo el perfil? Yo sé que tú y yo Hablaríamos más Con más pasión De literatura Y tú de tu pueblo Claro Es cuestión de pasiones Yo no creo Que Izquierda Unida Está dentro de Podemos Es decir Bueno Como marca electoral Bueno Hemos tenido Una marca electoral En las últimas generales En las que íbamos juntos Pero también es verdad Que hemos tenido Experiencias municipales Yo no te voy a hablar De la de Cádiz Que es la archiconocida Tú eres concejal De Izquierda Unida Yo soy Alcalde de Izquierda Unida Claro Concejal de Izquierda Unida Pero que tú te presentas No, no, no Es que se la Pero vamos Con Izquierda Unida Tu marca Que va en la papeleta Izquierda Unida Sí, sí, es Izquierda Unida Sí que es verdad Que tenemos Un grupo de concejales En Tarifa, por ejemplo Que se llamaron Ganar Tarifa Y que son la gente De Izquierda Unida Y bueno Pues intentaron también Hacer que lo que Nosotros hemos sido Pues se ampliara Pero en ningún momento Yo siento que estemos Dentro de ninguna Otra organización Yo siento que estoy Dentro de mi organización Y ahora A veces pues también Siento que estoy Al frente de mi organización Que no está de manos Siendo coordinador provincial Pero Creo Que Las organizaciones políticas Deben respetarse Y que además Ayer lo decía Deben respetarse Con elegancia Independientemente De que tengamos Intereses comunes O no Que existen Intereses comunes Pero yo sí Me veo En Izquierda Unida Pero no me veo Dentro de De ninguna otra Organización política Ni a medio plazo Ni a medio plazo Tampoco Yo creo que Ha dado la sensación O por lo menos Se ha transmitido eso De la última Asamblea de Izquierda Unida Que Pérez Tapia Representaba Una especie de Vuelta A las esencias Originales Al libro De las amapolas Y ese tipo De cosas Y Antonio Maillo Representaba La convergencia Con Podemos Visto desde fuera Claro Legítimas Los dos puntos De vista Pero que a lo mejor Estoy equivocado Pero que de esa sensación Vistas de fuera Sí, pero en el fondo Hay cosas A mí me gusta Me gusta ser conciliador En lo que puedo Y en el fondo Al margen Al margen de matices Y de diferencias Todo el mundo Lo que quiere Realmente Es que vayamos Hacia un movimiento Electoral Hacia un proyecto electoral Que sea capaz De ganar Andalucía Frente al bipartidismo Del Partido Socialista Y del Partido Popular Al final Las diferencias Entre unos documentos Y otros Se van a ir disipando Se van a ir uniendo A lo largo del camino Que es un camino difícil El que tenemos por delante Yo siempre me acuerdo Mucho de una frase De Paco Zambrano Que decía Que difícil Era un titular Del diario Que difícil es ser De izquierda unida Y es verdad Es difícil ser De izquierda unida Pero la sensación Que yo tengo En absoluto coincide Con la que veo Plasmada En muchos En muchos medios De comunicación De entrega O de sumisión O de Se llegó a hablar De la integración O de la O de directamente De la dilución De izquierda unida Dentro de Podemos Yo esa sensación No la tengo Si creo Que además Hablar solo de Podemos Es un error Yo entiendo Que hay muchísima gente Que ni es de izquierda unida Y tampoco es de Podemos Que puede estar con nosotros En lo que hemos creído Siempre que es fundamental Para una organización política Que es el programa electoral ¿Qué queremos hacer? Que por ejemplo Con los servicios Municipales Porque soy alcalde O con los servicios O con los sectores estratégicos De este estado ¿Qué queremos hacer? ¿Cuántos pensamos? O ahora con el modelo territorial Del que espero Que no me preguntes Que no te va a quedar más remedio Eso es más claro que el agua Con el modelo territorial ¿Quién realmente tiene Un modelo territorial definido? Y nosotros hemos siempre defendido Una república federal solidaria Que creo que hubiera además Evitado muchísimos problemas Y muchísimos choques de trenes De los que hemos estado viendo Y que al final Lo que han hecho por un lado Es convertir en una fábrica De independentistas a una parte Y por desgracia También está habiendo Una sucursal De una fábrica De ultraderecha En este estado Que hacía mucho tiempo Que no se veía Y que a mí empieza a preocuparme Ya de una manera grave No paro de ver En las redes sociales Bueno, yo soy tuitero No soy de Facebook No paro de ver Cómo se están atacando Constantemente Sedes de Izquierda Unida Hace mucho tiempo Que no veía yo Una concadenación De tantas sedes De Izquierda Unida Atacadas Por grupos De ultraderecha Y eso también Viene del pasado Es decir No se llegó En Alemania Eso es impensable O era impensable Espero que siga Haciéndolo así Pero en este país No se llegó A decir Que usted no puede Sacar una bandera Con un águila imperial A la calle No puede Porque eso significa El oprobio Y significa El genocidio Al que los hombres Y las mujeres De este país Estuvieron expuestos Durante más de 40 años No solo durante La guerra civil Pero vamos a volver Luego Si quiere hablamos de eso Pero quería Yo tengo No me apetece mucho Hablar de la bandera No me parece mal debate El que has planteado De Alemania Está proscrito El nazismo Y el elogio El nazismo Y tal Que me parece Que en Alemania Tienen Si me permite Tienen Tienen Sus clubs Pero lo tienen que hacer En la intimidad Un poco como Eso me lo explicaba Un alemán Hace muy poco No es Si existen Están Pero lo que no pueden hacer Es una ostentación Pública De eso Y cuando ves Como una manifestación Por la unidad de España Que nosotros Militamos en un partido Que se llama Partido Comunista de España Es decir Yo no tengo ningún miedo Ni a la palabra patria Ni a la palabra España Ningún miedo Ni ningún repelús Cuando ves que ese tipo De manifestaciones Acaban Con un grupo de señores Que cada vez es más amplio Con determinados tatuajes Y con determinados símbolos Que son No ya preconstitucionales Sino directamente nazis Enfrentándose a la policía nacional O enfrentándose a los mozos A mí eso me preocupa profundamente Me preocupa porque Bueno Recuerdo a Bertolt Brecht Y recuerdo a muchos más Pero bueno Ya que estamos en esto Yo creo que afortunadamente Son pocos Pero muy escandalosos Me da la sensación A lo mejor estoy equivocado Es verdad lo que tú dices Que Lo que ha ocurrido en Cataluña Es como haber metido un hurón Y ha salido el conejo De la madriguera Es decir Que gente Que tenían esas banderas En sus casas O gente que eran unos salvajes Y unos descerebraos De repente Esta movilización Les ha vuelto a agrupar Y les ha vuelto a dar fuerzas Pero yo creo Que son pocos Una sensación Otra cosa es que formen ruido Lo mismo que entre El independentismo catalán Es decir Hay dos millones de independentistas En Cataluña Y hay también Algún descerebrao Suelto Es decir En toda masa Siempre hay algún descerebrao Y uno no puede descalificar A la masa Por el descerebrao Es evidente Aunque sean 20 Es decir Hoy he vuelto a ver En el telediario Las imágenes de Valencia Que son espeluznantes El calvo este pegándole a la chavala O un chaval peleándose con ocho a la vez Me parece tremendo Pero yo creo que tanto En un lado como en otro Hay gente que han parado en la masa Que son pocos Y que puede parecer Que son más de los que son Eso es mi opinión A lo mejor resulta Que en un lado y en otro Son muchos Hay datos Es decir Hay un partido Ultraderechista español Que se llama Vox Un partido de ultraderecha Sí, pero fracasa siempre Sí, fracasa siempre Pero está multiplicando Su número de afiliados Y eso a mí me empieza a preocupar Es decir Un partido que era completamente Irrelevante Que podría estar en torno A los 700, 800, 900 afiliados Anda por los 4.200 Después del proceso 4.200 personas afiliadas A un partido de ultraderecha En un país como este Puede considerarse Un dato irrelevante Pero De seguir creciendo Ese tipo de De gente atraída Por una ideología Que es devastadora Yo muchas veces Me planteo Si conocemos O no conocemos La historia de Europa Me resulta Muy Muy difícil Explicar A chicos más jóvenes O decirle A chicos más jóvenes Lo que ocurrió En la Segunda Guerra Mundial Y todavía más difícil Explicarles Lo que está ocurriendo En Ucrania Por ejemplo De la que no se habla En ningún sitio Y en la que está gobernando Una ultraderecha Pro-hitleriana Y terrible Y es un país Que está en el corazón De Europa Ese riesgo Ese dolor De tropezar Con la misma piedra O de ignorar Nuestra propia historia Para no repetirla Siempre Creo que hay que estar pendiente Sin alarmar a nadie Evidentemente Sin alarmar Pero Hombre Hay que tener cautela Hay que tener cautela Estamos en pleno proceso Vamos a seguir Te estoy dando Todas las facilidades Para que Claro, claro Estás pasando el balón Y yo no resisto A la tentación de rematar Soy portero Así que ten cuidado Que claro Bueno, bueno Yo sigo jugando Todos los sábados ¿Ves, Fernando? Así Cuando quieras ¿Tú sigues jugando o no? No puedo Tengo una rodilla Que me está dando Una lata terrible Bueno, me está dando La lata desde hace 25 años El más viejo De los dos equipos A mí ya hay gente Que me llama de usted Que es el coraje más grande Que te puede dar Yo prefiero que me insulten A que me llamen de usted En un campo de fútbol Y más un adversario Bueno En el tema En el tema catalán Fernando Tengo la sensación Tengo la sensación De que Digamos El grupo parlamentario Unidas Podemos Es decir Tanto Izquierda Unida Como Podemos Y las confluencias Que están ahí Tienen No han tenido Un papel claro Por decirlo de alguna manera Es decir Que a mí me parece legítimo Todo aquello Que sea democrático Y que respete Los procedimientos Y tal Es decir Se cambia lo que sea Y se hace lo que sea Pero que Se ha querido jugar A muchas cosas a la vez Es decir Que ahí quizá El paradigma Para mí Es a la colau Que claro Ya está sirviendo De cachondeo Y como tú sabes Lo peor que puede servir Uno es de cachondeo Que es No decir las cosas claras Es decir Mira Yo quiero esto Y me da la sensación De que Hay un primer momento Donde Tú me corriges Cuando tú veas Hay un primer momento Donde El grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Garzón Y Pablo Iglesias Defienden El referéndum Del 1 de octubre Diciendo Que era una movilización Política Pero claro Era una movilización Política Con consecuencias No O sea No era una manifestación Tenía una consecuencia Que de hecho Los grupos independentistas No No llevan Coscubiela Por decirlo de alguna manera Pero sí Los grupos independentistas Sacaron esas consecuencias Y claro Y ahí ese movimiento Desde Aquel pleno De primeros de septiembre Hasta el viernes pasado De aplicación Del 155 He visto Y creo Que os estáis jugando Como dice Vescanza Muchos votos Sí, sí Yo también creo Que nos estamos jugando Muchos votos Pero Nosotros cuando vamos A los bailes Normalmente Los zapatos de claque Que llevamos Están Mucho más viejos Que el resto De zapatos de claque Que aparecen por el Por el escenario Y nuestro discurso En estos momentos Es un discurso Difícil De llevar a la ciudadanía Pero que hay que llevar A la ciudadanía Es decir ¿Qué planteamos nosotros Como Izquierda Unida? ¿Cuál es nuestro modelo Territorial de Izquierda Unida? Eso lo hemos tenido Clarísimo Desde hace mucho tiempo Fue también dificultoso Explicar en la segunda república Que había que defender La segunda república Pero nosotros Lo que estamos planteando Ahora mismo Es un estado federal Un estado solidario Que tenga en cuenta También O que Sepa Que es que hay Dos millones y pico De catalanes Que no piensan Como nosotros Y que no van a pensar Como nosotros Yo entiendo Que se han cometido Muchos errores Por parte de la izquierda Y por parte de las derechas También Entiendo que una declaración Unilateral de independencia Era una locura Y era un Bueno En fin Que al final Ha provocado Muchísimos Quebraderos de cabeza A los propios catalanes Y que también La aplicación del artículo 55 Desde mi punto de vista Suspender una autonomía Es algo muy grave Pero más grave aún Me parece Que cuando se ponen urnas En calle Se reprima también A las personas Yo creo que votar No es malo Ayer me preguntaba Una compañera tuya Que por qué los míos Hablando de Coscubiela Habían asistido al pleno Al pleno ilegal De la Generalitat Y realmente Nuestros compañeros Fueron Porque es que tú Estás allí Para representar El discurso Que te ha llevado allí El discurso Que te ha llevado del pueblo Se votó que no Contra la declaración Unilateral de independencia Otras personas No participaron Haciendo uso también De su razonamiento Político Jurídico Yo ahí no voy a meterme Pero nuestro discurso Ahora mismo No es el más sencillo Estamos planteando República En un momento En el que Se dice Que una autonomía Ya no nos vale Hay un presidente Que está en el exilio Que también Un perro cambolesco Todo esto Con una serie De consejeros De Esquerra Y del Partido Democrático De Cataluña Estamos viviendo Una situación Muy compleja Nosotros siempre Apostamos por el diálogo Ahí Es decir Tenemos que dialogar Pero Realmente El origen De todo esto No viene De los últimos Dos años Hubo un estatuto De autonomía Que yo creo Que podía haberse Tratado Independientemente Del acuerdo final Al que se llegara Que podría haberse Tratado con un poco Más de respeto Por parte del gobierno Central Y normalmente Cuando se humilla O cuando los estatutos Acaban en tribunales O cuando las leyes Que proponen Los pueblos Para tener su autonomía Cuando hablamos De autonomía Ninguno Tenemos problemas Muchas veces Eso hay que tratarlo Con muchísima más delicadeza Al margen del tema Estrictamente catalán ¿No? Ahora tampoco Tú y yo Vamos a alumbrar La política española Si más me interesaba La visión Si tú ves Alguna autocrítica A cómo lo habéis hecho Vosotros Y qué impacto Pues claro Yo no sé Si igual dentro de un año Pero yo tengo la sensación De que eso es un terremoto Es un terremoto Social y electoral Y el que no sea capaz De afinar mucho Va a haber Es decir Tú en tu pueblo Puede haber gente Que le parezcas Extraordinario Tú como alcalde Pero que se haya sentido Conmovido Por lo que está viendo Que piensa Que le van a amputar Un trozo de su país Y que diga Fernando es un alcalde Del carajo Es un tío Extraordinario Pero no soy capaz De votar A un partido Que ha sido Contemplativo Que ha sido Pero es que ya te digo Me entiendes lo que Digo para bajar un poco El balón al pasto Ya que hemos estado Hablando de fútbol Perfectamente Pero el que piense A mí me sorprende mucho Que haya Gente no republicana Y gente no de izquierda Que nos voten Las municipales A Julián Guita Le votaba Mucha gente De derecha Ya lo sé También De hecho Hay una cosa muy curiosa Estoy seguro Que a ti Te vota gente Porque luego Cuando llegan Las generales Y las autonómicas Vosotros no ganáis Nosotros nos vota Mucha gente De la derecha Y mucha gente Del PSOE También Julián Guita Por ejemplo Tengo para mí Que como se iban presentando Lo que presentan en Medina Tú vas a acercar Hasta que te quieras ir Bueno Esa otra cosa Eso ya Julián Guita Curiosamente Tenía amigos Muy variopintos Yo conocía Un fraile De clausura De Córdoba Que era Que se hablaba Con Anguita Y que tenía Relación con Anguita Era bueno Eso es bueno Ese diálogo Tal vez lo que hemos perdido Nosotros a lo largo del tiempo Es haber dejado Durante unos años De hablar de nuestro modelo territorial Porque Hay muchas cosas De las que hablar Pero También es cierto Que Quienes ahora Se enfrentan Con una virulencia Extrema Tanto a la independencia De Cataluña Como Al contrario Como a la invasión Del Estado español Han sido los señores Que han mantenido El modelo territorial Y los que han construido Este país Durante muchos años Es decir Que yo recuerde El Partido Socialista Gobernó con ese tercer Jordi Que no está en la cárcel Y que tendría que estar Tú me vas a permitir la expresión El talego Desde el primer día Y el Partido Popular Hizo lo mismo Todo esto aderezado también Con nacionalismos de otro tipo Con el nacionalismo vasco Con la que estaba cayendo Y también por ahí Con el nacionalismo canario Es decir Es una idea Que también hay que tener Encima de la mesa Es decir Ahora mismo Estamos todos enfrentados O parece que hay una polarización Entre españolistas Y catalanistas Pero bueno Los españolistas Bien que se han servido De los representantes De los independentistas Durante muchísimos años En este país Y Julio Anguita Precisamente decía O Jordi Puyol O nosotros Y se prefirió A Jordi Puyol Cuando el Partido Socialista Tuvo que pactar O sea que Tampoco me parece Ahora decir Que la novia Que nos echamos Es tan fea Porque la novia Fue novia Al menos Vamos a guardar silencio En eso Porque El problema Pero el caso de Fernando Es que Es decir Que Como no sé Si te parece interesante La reflexión No, no, no Me parece extraordinaria Quería decirte Que el Partido Socialista Después de varias dudas En este proceso Es decir Que al principio Si te acuerdas A mi principio Me refiero De hace meses No vamos a retratar Nos años Porque no volvemos locos Pero vamos En estos últimos meses Pedro Sánchez No parecía tener claro La ejecutiva De Pedro Sánchez El día 2 de octubre Representan una reprobación A la vicepresidenta Del gobierno Es decir Que hay un momento Hasta que Parece que Ahora Son los más patriotas Que yo tampoco Le tengo nada A la palabra patria Es decir Que es una palabra Que se utilizó En los movimientos Socialistas Y comunistas Durante mucho tiempo Y no pasa nada Pero Yo tengo la sensación Ya digo Que Que no ha habido ahí Quizá por lo que tú dices Es decir Que Ha pillado Nadie pensaba Que esto iba a llegar Hasta este punto Se pensaba Todo el mundo Que iba a ser De otra manera Y de repente Ha pillado Con el paso cambiado Y entonces Le está pasando A Podemos Con sus socios allí Quizá Vosotros No sé si Joan Coscubiela Es que es un lío muy grande Aplicarlo a los vuestros O es Josep Joan Pero bueno Joan Coscubiela Es verdad que el hombre Ha crecido mucho En estima Porque ha sido capaz De decir en la tribuna Cosas Que mucha gente Estaba esperando Que se dijeran Es que hay que decirla Yo creo que Que la excepción De Coscubiela O la Que se haya hecho famoso A la excepción De Coscubiela Es también significativo El discurso de Coscubiela Es un discurso Interesante Importante Profundamente ligado A la ideología De Izquierda Unida Y a lo que pensamos La gente de Izquierda Es decir Nosotros Perdona ¿A ti Paco Fruto Se incomodó? A mí Paco Fruto Me incomodó Por dos cosas Me incomodó Yo tengo una cosa Muy clara Que es que Los políticos Como los Yogú Tienen fecha de caducidad Es decir En el momento En el que el político Ha caducado Ha caducado Y me molestó Que aún usando El catalán Que me pareció fantástico En ese acto En ninguno de los momentos Sacase la palabra República O modelo federal Del Estado No lo dijo Y me molestó Porque 20 años Llevo yo Escuchando a Paco Fruto Hablando de ese modelo Territorial Eso sí me molestó mucho Al margen de Que bueno Hay que elegir también Compañeros de viaje En las manifestaciones Muchas veces uno se equivoca Esto en política ocurre Quizás es más llamativo Que cuando te equivocas Haciendo otra cosa En la vida Cuando te equivocas Escribiendo un poema Desde luego Que no tiene esta repercusión Pero lo de Paco Fruto Yo creo que fue un error Porque dijo lo que quiso Vale Que a mí me parece Muy respetable Pero en ningún momento Dijo Queridos compañeros Si tú extrapolas Todo lo demás Lo que dijo Entronca mucho Con la idea de la izquierda La izquierda Ha sido internacionalista Siempre Yo escucho a Lana Gabriel Decir esas cosas De yo soy Como dice Independentista internacionalista O algún Algún oxímoron De esa naturaleza Tú que sabes De figuras poéticas Y yo me tiro Por los bloques Y claro Fruto dijo una cosa Que si La izquierda No puede ser nacionalista Por definición Desde que nacen Las internacionales obreras Era Los trabajadores alemanes Tenían más que ver Con los trabajadores ingleses Que con la burguesía alemana Yo llevo mucho tiempo Explicando Este Fundamentalmente En los últimos días El otro día Veía un diario Me enseñaba un compañero Un diario De Cádiz Y me decía Me tapaba la fecha Me decía ¿De qué día es este diario? Podría ser el diario de hoy ¿Verdad? Por la mañana Y podría ser El diario de hoy Era el diario Del 8 de octubre Es decir Hemos estado dentro De una De una dinámica En la que Se han sucedido Una Claro Ha sido un bucle Pero en plan Agujero negro Es decir Aquí se ha ido Un montón de materia De una manera Enorme Y brutal Yo llevo diciendo Mucho a los compañeros Que los trabajadores No tienen patria Y que la cuestión Que en estos momentos A nosotros O que nosotros No hemos sabido introducir Aunque se han hecho intentos Es que De lo que tenemos que hablar Es de la cuestión De clase Y el trabajador Del cinturón industrial De Barcelona O el señor Que está parado En la comarca Del Llobregat Tiene los mismos problemas Que el señor Que está parado En la bahía de Cádiz O el señor Que está parado En la sierra O el que está En Medina Parado Y ese es el discurso Que yo creo Que no hemos sabido Introducir O que también Es verdad Que no nos han Permitido sacar Muchas veces Estas cosas Pues ocurren ¿No? Al margen De todo De todo esto Yo creo Que ha faltado También voluntad De diálogo Por todas las partes Errores Que hemos cometido Nosotros Pero nosotros No vamos a ser Los que cometemos Como errores Siempre Y ya estoy Un montón De cansado De que nosotros Parece que somos Los que nos equivocamos En política Siempre Pero aquí se equivocan Políticas Muchísimos otros Partidos políticos Aunque al final Los que pagamos Realmente En eso que decías Antes En el rédito electoral En el voto Al final Acabamos siendo La gente de Izquierda Unida No sé En fin Bueno Fernando Ahora lo estaremos Haciendo mal También No no Yo te digo Que me da la sensación De que Como este tema Impacta sobre todo Y piensa que Se ha polarizado Hubo alcaldes Que en el 95 Hubo un montón De alcaldes del PP Sí Gracias a La Todo aquello Del GAL Filesa No sé cuánto No sé qué Hace dos años y medio Se acabaron muchos Alcaldes del PP Entre todo Teófila Fueron a Portabaco Lo mandó la gente a Portabaco Por la corrupción del PP Y bueno En España Llega una república Por unas elecciones municipales Tiene un profundo Una profunda injusticia Pero que digo yo Que eso va Lo que te digo Es que va a afectar Sí va a afectar Es injusto Es decir que tú querrás Que a ti te valoren Por lo que has hecho Claro No porque Izquierda Unida En Cataluña Haya defendido Tal o cual cosa Sino por lo que ha hecho Fernando García Por Medina El trabajo de sus concejales Y tal La gente de la provincia Sí que es cierto Que cuando te pones A analizar El problema catalán Te salen tantas cosas De la cabeza Pero nos olvidamos De algo fundamental Mientras se ha estado hablando De Cataluña De España De qué bandera De qué número de bandera Porque eso se ha visto En los medios de comunicación Que tienen que cumplir su trabajo Pero no se ha hablado De la Gürtel Durante todo este tiempo Y bueno Tú sabes perfectamente Lo que ha estado saliendo De la Gürtel Y no se está No se está diciendo Que el enfrentamiento aquí Se está produciendo También entre los dos partidos políticos Más corruptos de Europa ¿No? Porque tenemos a los del 3% Y tenemos luego A los que recibían Los sobres en vez Y bueno Pues a mí eso sí Me parece muy grave También me parece muy grave Bueno En la ola informativa La que nos ha llevado A esta Cataluña nuestra Y a esta España nuestra ¿No? Que diría Que diría la cantautora Pero bueno En fin Muchas gracias Un placer Conversar contigo Pero ya se nos ha pasado La hora Se nos ha pasado Literatura La próxima Solo literatura La próxima Gracias por ver el video.